que existe mucho tabú detrás de esta infección, existe mucho miedo y es de las cosas en las cuales si pones en Google virus del papiloma humano o buscas resultados sobre esto, generalmente van a llegar a la consulta con más miedo o más dudas que respuestas a través del internet. Entonces, sí, definitivamente es un proceso también de duelo que se tiene que ir llevando y cada paciente lo va a tomar de diferente manera. Aparte de la ligadura de trompas, hay varias causas que pueden ocasionar obstrucción en las trompas de falopio que pueden ir desde la endometriosis, desde adherencias, posterior a cirugías, antecedentes, cirugía de embarazo ectópico, infecciones, anomalías congénitas y prácticamente para poder saber el nivel de obstrucción, primero hay que hacer un estudio que se llama histerosalpingografía. Es una pregunta compleja, pero si hay exposición al virus del papiloma humano y hay anal, definitivamente también hay riesgo de que pudiera haber en el cervix, ¿verdad? Entonces, habría que revisar tu caso en particular, revisar si hay antecedentes de papanicolados normales, recientes y todo eso. Muy seguramente sí se ha resuido menstrual. Recordemos que el canal vaginal funciona como un reservorio en el cual el sangrado de la menstruación puede quedar acumulado y seguir saliendo los días posteriores a la menstruación. Generalmente debe ser esto, si aún así tienes dudas o se acompaña de algún otro síntoma, acude a una consulta. En pacientes que tienen este tipo de actividad sexual, vemos que tienen un aumento en la probabilidad de infecciones de vías urinarias y sobre todo también hay una contaminación. ¿Por qué Limitimod llega a producir quemadura? Porque precisamente el método de acción de este medicamento es quemar las lesiones. Si se coloca en áreas en donde no hay lesiones o vamos a suponer que la paciente se pone muy cerca de la ingle y al momento de cerrar las piernas se pone en contacto con otras áreas de la piel o la pierna contralateral, sí va a haber quemaduras también. Depende de muchos factores, principalmente el estado inmunológico de cada paciente y sobre todo el serotipo de virus que porta.